el virus del dengue agradecemos a tertulia microbiana por dejarnos compartir esta presentación pueden visitar la página de estos chicos está muy interesante en la descripción del vídeo voy a dejar lo que es el link para que los visiten en facebook tertulia microbiana de esa manera también nos pueden encontrar en sus buscadores y bueno les agradecemos por la presentación en este caso vamos a hablar de lo que es el virus del dengue el virus del dengue recordemos que es una enfermedad endémica que ha prevalecido en diferentes países de américa latina entonces hoy vamos a hacer un pequeño vamos a hacer una pequeña información vamos a dar una pequeña información sobre lo que es la vía de transmisión la patología y de qué se trata lo que es el dengue como tal para empezar vamos a hablar de lo que es este virus dentro de la clasificación de este virus pertenece a lo que al arbovirus del género flavivirus de la familia flaviviridae tiene un genoma ARN monocatenario es decir de una sola cadena de aproximadamente 11 kilodalton este es un virus icosaédrico con 50 nanómetros de diámetro se han estudiado lo que son cuatro serotipos descritos dengue 1 serotipo 1 2 3 y 4 en la imagen podemos observar lo que son las proteínas proteína m proteína e la cápside que es la que recubre y lo que es la secuencia genética de ARN la transmisión de este virus va a necesitar un vector intermediario en este caso un vector biológico por medio de la picadura de lo que es el mosquito hembra de Aedes aegypti o Aedes albupictus es decir este mosquito es el que se encarga de transmitir este virus tiene que estar una persona infestada con el virus del dengue lo pica el mosquito y va a picar a una persona sana y de esta manera se transmite y esa es una de las formas que más prevalece de madre a hijo por medio de lo que es el embarazo también hay transmisiones o se han reportado otras transmisión de lo que es por medio de la transfusión de sangre o de órganos pero esto en rara vez voy a hacer un pequeño énfasis sobre lo que es el Aedes aegypti este es un mosquito que pica principalmente en horarios de la mañana durante la última y durante la última hora de la tarde dentro de lo que es el estudio de la taxonomía perdón de la entomología médica se conoce que el mosquito es la hembra el mosquito de hembra pica al ser humano sea el hematófago es decir se alimenta de sangre y de esta manera es como él al verse necesitado de alimentarse busca un huésped y ya el huésped si ya tiene el virus el virus el mosquito se convierte en un portador si el mosquito ya tiene el virus y pica a una persona sana lo transmite en el caso de las mujeres embarazadas con dengue pueden pasarle el virus al feto durante el embarazo o en el momento del parto los mosquitos infectan cuando pican a una persona que ya está infectada por el virus lo que les explicaba anteriormente este mosquito tiene otra característica también y es que le gusta lo que es el agua limpia un mosquito que está siempre cerca de la vivienda entonces en otras palabras intradomiciliar vamos a hablar de lo que son los síntomas del dengue pueden ser síntomas leves o pueden ser síntomas graves estos síntomas pueden o tienden a confundirse con algo otras patologías por lo tanto el médico tiene que tener la certeza o lo más recomendable es realizar un estudio clínico para diagnosticar si es o no o no es una enfermedad asociada a lo que es el dengue el dengue clásico los síntomas generalmente duran entre dos y siete días la mayoría de las personas se recuperan alrededor de una semana es decir el sistema inmunológico una respuesta el virus se llega a controlar entonces no pasa más y dentro de los síntomas dan fiebre alta dolor de cabeza náuseas vómitos va a presentar un sarpullido en la piel o lo que nosotros conocemos como rash dolores no ojos generalmente detrás de los ojos que se conoce como un dolor retro orbital dolores musculares y articulaciones el virus del dengue también se puede convertir en dengue grave que antes llamado dengue hemorrágico puede ser mortal si no se recibe atención médica en las siguientes 24 horas dentro de los síntomas está dolor o sensibilidad en el estómago vómitos al menos tres veces en 24 horas sangrado por la nariz o las encías vómitos con sangre o sangre en las heces sensación de cansancio inquietud o irritabilidad el dengue se aprovecha o ataca directamente lo que las plaquetas hay una disminución de plaquetas hay un problema vascular por lo tanto se va a presentar lo que es una hemorragia o un sangrado y esto estos síntomas que les mencioné anteriormente estamos hablando de los síntomas más graves de lo que este virus por lo tanto la atención médica tiene que ser inmediato donde se producen lo que son un mosquito bueno como les decía si nosotros para poder controlar el dengue tenemos que controlar primeramente al vector en la latina tenemos esa deficiencia que todavía se encuentran criaderos o depósitos con larvas de mosquitos y se está repitiendo el ciclo y por lo tanto si tenemos el el vector de un momento a otro puede haber un brote de dengue recordemos de que la migración eso nos puede dar como consecuencia por ejemplo bueno vamos a hablar de los mosquitos generalmente ponen los huevos cerca de las aguas estancadas en las paredes de los recipientes pozos negros y desagües en los floreros pantanos piscinas sin mantenimiento neumático viejo con agua acumulada lo que es él el mosquito va a utilizar cualquier depósito que acumule agua desde la basura por ejemplo el plástico la lata e incluso en las pilas en los tanques se han encontrado larvas de mosquitos e incluso en personas que acostumbran tener dentro de sus casas depósitos con agua el mosquito pues va a buscar un lugar donde depositar los huevos y de esa manera él va a causar o se va a reproducir bien dentro de algunos estudios que se han hecho dicen de que el mosquito puede el huevo del mosquito de la de jayiptis puede durar incluso hasta más de 300 días imagínense entonces todo es claro que tenga una buena temperatura que esté en un lugar de que no de que no hayan depredadores biológicos en un lugar de que él se sienta cómodo entonces puede llegar a durar ese tiempo y cuando él tiene un contacto con el agua ellos eclosionan y se convierten en estadios larvarios bien continuamos vamos a hablar sobre lo que es la prevención para evitar el dengue tenemos que evitar primero el mosquito que lo dije anteriormente tomar ciertas medidas por ejemplo para controlar el mosquito dentro y fuera de su casa usando los mosquiteros usar repelentes de insectos que sigan las instrucciones de la aplicación use camisas manga larga pantalones largos principalmente en las zonas endémicas identificar los depósitos que puedan ser criaderos de zancudo o mosquito de esa manera tanto la población como los trabajadores de la salud van a contribuir a usted a obtener un mayor control sobre lo que es este vector biológico hasta aquí terminamos con este vídeo les agradecemos un vídeo más que todo de conceptos generales tanto del dengue como de lo que es el mosquito aedes aegypti bien gracias les recordamos siempre suscribirse a nuestro canal y les invitamos le hacemos una cordial invitación a seguir los chicos de tertulia microbiana aquí les dejo la imagen que van a encontrar al momento de hacer la búsqueda en en facebook esta es lo que es la página de ellos tertulia microbiana un material muy bueno les agradecemos a ellos ellos crearon lo que fue la presentación e igual pues en los comentarios pueden dejarnos información pueden hacer sus preguntas y también les vamos a dejar nuestras redes sociales para que nos sigan muchísimas gracias gracias